hola muy buenos días espero que estéis muy bien vamos a continuar con otro vídeo más de la serie de call of duty ghost así vamos con otra misión a ver si nos acercamos ya del final hace que estamos en un tanque de su rumbo necesitamos esos tanques de encabezas mando corto tenemos luz verde prepare los sistemas de armamento activado gps operativo tanque preparado se aproximan múltiples enemigos es no 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 perdimos la zona de lanzamiento esperamos órdenes el equipo bravo está atrapado delante de su posición no 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 te envió ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Están disparando aliados! ¡Listo! ¡La hepcos a las 12! ¡Bum! ¡Ahora impacta! ¡Otra más! ¡Antecargada! ¡La hepcos a las 4! ¡La hepcos a las 12! ¡La hepcos a las 7! ¡Bum! ¡Pista de aterrizaje asegurada! Recibido Badger 1-1. Reúnase con el cuarto batallón y luego rápido con Echo 3-2. Adquisición de vid en curso en Foxtrot 9. El equipo Ghost está activo. Repito, Ghost en camino. ¡Canzaleras delante! ¡Aseguramos la sala de control y lanzamos el visil de la Federación al objetivo! ¡Hesh! Aquí Merrick. Los últimos datos han confirmado que Rork está en la instalación. Pero antes hay que lanzar ese visil. ¡Entendido! ¡Besco! 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 ¡Hombre! ¡Despejado! Mando, entramos en el edificio objetivo. Procedemos a la sala de control de lanzamiento. Recibido, jefe. Hora de improvisar. A su señal. Sala de lanzamiento. Seguro. Mando, trayectoria actualizada. Preparamos lanzamiento. Atención. La zona está cubierta de torretas Mantis V-75. Entendido. Enviamos batallón de Bagger para abrir paso. Mando. Lanzaremos este puesto. Mando, el misil ha salido. Lanzamiento realizado. Mando ha recibido todo. Bien hecho, caballeros. Oye, Nesson. Es ROR. Está aquí. Bancos a través del ferrocarril de abajo. Merrick, el misil está lanzado y tenemos una pista sobre ROR. Vamos a por él. Negativo, Hesh. Vuelva al punto de encuentro. Lo localizaremos juntos. Siento, Merrick. Ha terminado el... Vamos a por ese cabrón. Siento, Merrick. Ha bipartido. Hay que reg entscheiden,ubscribe. Sigue avanzando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ese es el frente rock! ¡Justo adelante! ¡Suscríbete! 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 El misil se dirige a sus coordenadas. Repito. ¡Sincero, sin sirve! ¡Mueva el culo, soldado! ¡Pancher 2 no está operativo! Repito. ¡Pancher 2 no está operativo! ¡Todavía queda uno vivo! ¡Pasamos a recogerlo! ¿Qué ha pasado ese niño enterado? ¡Cordenadas, repito! ¡Pancher 2, sin sirve! ¡Mueva el culo, soldado! ¡Pancher 2 no está operativo! Repito. ¡Pancher 2 no está operativo! ¡Pancher 2 no está operativo! Repito. ¡Pancher 2 no está operativo! ¡Pancher 2 no está operativo! ¡Todavía queda uno vivo! ¡Pasamos a recogerlo! A ver, ¿qué demonios tengo que hacer aquí? Que no me estoy enterando para nada Todavía queda uno vivo ¡Pasamos a recogerlo! ¿Pero qué demonios hay que hacer ahora? Ordenadas, repito ¡Pancher 2, impárate! ¡No le va el foro, solado! ¡Pancher 2 no está operativo, repito! ¡Pancher 2 no está operativo! ¡Todavía queda uno vivo! ¡Pasamos a recogerlo! Me llevan el capitán aquí ¡Pancher 2 no está operativo, repito! ¡Pancher 2 no está operativo! ¡Todavía queda uno vivo! ¡Pasamos a recogerlo! ¡Vale! 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 ¡Está cayendo! ¡Vale! 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 Fase 2 Loki Vamos a dejar a esta A ver cuantas misiones quedan Pero yo creo que ya nos estamos acercando al final Así que gracias por seguir viendo Perdonad la rayada Y nos vemos en un próximo video, hasta luego Gracias por ver el video